Buenas tardes a todos. Hoy en nuestro ciclo charlas en casa contamos con la presencia de Ana María Jiménez Agüero. Ante todo, Ana, saludarte y por sobre todas las cosas agradecerte por sumarte a esta propuesta del área cultura de la Casa de Santa Cruz. Y para comenzar con nuestra charla quisiéramos que nos cuentes cómo transitas esta cuarentena. Hola, ¿cómo están? Bueno, antes que nada quiero agradecerles esta invitación a participar del ciclo de charlas en casa. Les cuento que soy bailarina de danzas folclóricas, soy santacruceña nacida en Río Gallegos. Ahí en el año 86, 87 aproximadamente inicié mi formación en danzas. Inicialmente en danzas españolas en la escuela provincial de danzas. Luego continué con las danzas folclóricas. Actualmente estoy viviendo en la ciudad de La Plata, que es donde me vine a estudiar psicología. En esos años de estudiante universitaria dejé de bailar pensando que no podía hacer las dos cosas a la vez. Y una vez que me recibí retomé la danza. Actualmente estoy participando en un grupo de danzas de la ciudad de Berizo y estoy trabajando junto a Vicky Osinalde en la difusión de la propuesta CAANI, la fiesta Tehuelche, con la que intentamos recuperar parte de nuestra historia que fue excluida, invisibilizada, tratando de traer a nuestra actualidad el baile Tehuelche que acompañaba a la música en las fiestas que ellos realizaban. Bueno, en esta época de aislamiento social, al inicio se nos dificultó bastante pensar cómo íbamos a seguir con nuestro baile. Además, en lo personal, yo no manejaba mucho las cuestiones tecnológicas, ni las nuevas plataformas en las que estamos trabajando hoy, que ya se nos hicieron cotidianas. Además, la danza siempre la pensamos con otro. Estamos acostumbrados a bailar con otros, así que no me imaginaba al principio bailando sola. Así que bueno, en ese sentido también fue una apuesta, ponernos creativos para poder seguir trabajando con la danza. En la actualidad, nos encontramos trabajando más que nada desde encuentros virtuales, a través de charlas, contando de qué se trata nuestra propuesta específicamente desde CAANI, la fiesta Tehuelche, contando qué es el CAANI, describiendo cómo podemos, cómo es el ritmo, cómo es el paso, cuál es nuestra propuesta específica también. Nos enfocamos en esta época más que nada en la difusión de la propuesta. Específicamente, desde la música, lo que hemos armado al principio de este aislamiento fue un ciclo virtual que llamamos Aires Patagónicos. Ya lo habíamos hecho el año pasado, acá en La Plata, con distintos músicos amigos que hacen específicamente música patagónica. Y este año decidimos armar esa edición virtual, un poco obligadas por la situación, por supuesto. Y con eso iniciamos nuestro trabajo en cuarentena, podríamos decir, con el ciclo Aires Patagónicos, en el que nos acompañaron muchos músicos amigos, músicos que conocimos en el camino de la organización del ciclo. Fue una experiencia enriquecedora. ¿Cuándo te diste cuenta de tu vocación por la danza? Bueno, creo que mi vocación la fui encontrando desde chica, cuando empecé a bailar y no quería dejar de hacerlo. Siempre mi mamá cuenta la anécdota de que yo volvía de la escuela de danzas y me ponía en la cocina, seguía dando clases y bailando danzas folclóricas, danzas españolas. Creo que la vocación por el baile viene desde chica. Cuando me vine a estudiar psicología, por ahí, quizás por mandatos sociales más que nada, pensé que no tenía que seguir bailando, sino que me tenía que dedicar exclusivamente a la psicología. Una vez que termino la carrera, me encuentro con que yo quería bailar. Esas ganas y casi una necesidad, diría. No había desaparecido, así que volví a meterme en el mundo de la danza. Me di cuenta que cada vez más era lo único que quería hacer. Si bien hoy continúo trabajando como psicóloga, estoy cada vez más cerca de lo que es exclusivamente la danza. Y contanos también quién o quiénes se influenciaron en esta vocación. Mi primer gran influencia fue Chipi Mansilla, que es un profe de Río Gallegos. Fue mi primer profesor de danza folclórica. De él aprendí los primeros pasos en la danza. Y bailé con él hasta aproximadamente los 13, 14 años en la Escuela Provincial de Danzas. Todavía recuerdo sus consejos, las cosas que él me transmitía a la hora de bailar. Específicamente en cuanto al baile, influencias más actuales las recibí de Juan Carlos Luna y Patricia Sarmiento, que son profesores de acá, de la ciudad de Berizo, con quienes actualmente bailo. De ellos aprendí específicamente la importancia de rescatar a la hora de bailar las características, la historia, la cadencia característica de cada región. Y en cuanto a lo artístico, más general, una de mis grandes influencias fue Gustavo López. Fue profesor mío de teatro en Río Gallegos también. Con él actualmente seguimos en contacto por teléfono y sigo recibiendo consejos, escuchando cada palabra que él dice. Creo que con él crecí a nivel artístico. Y por supuesto mi gran influencia, la primera de todas, fue la de mi padre. Él me enseñó a tomar el arte o lo artístico como un trabajo. Me enseñó la responsabilidad que implica subirse a un escenario o pararse frente a una cámara para transmitir nuestro pensamiento, nuestras ideas, nuestro conocimiento a través del arte. Eso me enseñó a ser responsable y a ser perseverante en el sentido de proponernos un objetivo artístico, perseguirlo hasta cumplirlo. ¿Dónde encontrás la inspiración para tu arte? Bueno, la inspiración la encuentro más que nada en la música. Si bien yo me dedico a bailar danzas folclóricas, la música en general, en cualquiera de sus estilos, se torna una inspiración en cualquier momento. Hay una música que llama la atención y el cuerpo automáticamente se enciende y empieza a moverse. Me pasa más que nada con nuestra música, con la música santacruceña, con la música de la Patagonia en general, que es por donde más va mi búsqueda en cuanto a ponerme a bailar. Para mí el arte, la actividad artística en cualquiera de sus manifestaciones, la pienso en su carácter metafórico, podríamos decir, como un recurso, como una herramienta, en el caso de la danza, como un recurso no verbal para poder transmitir nuestras emociones, para elaborar nuestras ideas y nuestras... podríamos decir también nuestros conflictos internos, ya un poco más ahí desde el lugar de psicóloga. Creo que el arte es fundamental en el encuentro con el otro. Pienso como una relación dialéctica entre nuestra actividad artística y los otros. Y la pienso fundamentalmente como un recurso para transmitir nuestras emociones y nuestros conocimientos. Eso es el arte para mí. ¿Qué importancia tiene para vos el público? Creo que el público es una parte importantísima para los artistas en el sentido en el que pienso el arte, ¿no? Esto que mencionaba de que se establece como una relación dialéctica. Creo que es tan importante el público como la propuesta artística que queremos transmitir en el sentido de que esos otros que conforman el público son los que valoran y nos devuelven el mensaje y el contenido de lo que hemos querido transmitir. Creo que sin esa devolución es como un ida y vuelta, ¿no? Sin esa ida y vuelta creo que no se completa nuestra propuesta artística. Creo que formamos un todo, el artista y el público. ¿Qué libro o música recomendás para leer o para escuchar en este tiempo de cuarentena? Un libro que podía recomendar para este momento sobre la danza y los cuerpos de Javier Bautista. Es un bailarín de danzas folclóricas contemporáneas. Es un libro que yo descubrí hace un par de años. Cada vez que vuelvo a él encuentro algo distinto. Y en cuanto a la música, un material de Mario Verón y Hugo Merlo que se llama Chorrilleras y Caanis. Son todas, bueno, Chorrilleras y Caanis instrumentales. Creo que es un material imperdible. ¿Qué consejos podés brindarle a aquellas personas que quieren incursionar en este arte que es la danza? A los jóvenes que quieran incursionar en la danza les digo que se animen. Los invito a que se metan de lleno en la danza o en cualquier actividad artística. Específicamente les digo que sean perseverantes, que es un trabajo duro, pero que ante todo quienes decidan dedicarse a la danza en cualquiera de sus estilos, que la tomen desde el inicio como un trabajo y que lo hagan respetar de ese modo. Que es un poco lo que venimos luchando todos los bailarines para que de una vez por todas se reconozca la danza como un trabajo. Bueno, y ya casi llegando al final de esta charla con Ana. Ana, nuevamente agradecerte por sumarte a esta convocatoria del área de cultura de la Casa de Santa Cruz. Y bueno, quisiéramos que nos cuente cuáles son tus planes a futuro una vez que finalice esta etapa de cuarentena. El futuro todavía es un poco incierto. Esperemos que pronto llegue el final de este aislamiento que estamos viviendo y esperamos poder retomar cuando esto termine todas las actividades que teníamos programadas. Teníamos talleres con Caán y la fiesta Tehuelche ya pautados en el sur. Y bueno, esperamos en realidad poder retomar los encuentros, los ensayos y todo lo que implica dedicarnos a bailar. Quiero agradecer a Casa de Santa Cruz por esta invitación. Agradecer en realidad el permanente acompañamiento que recibimos desde la casa. Saludar al público que está siguiendo este ciclo de charlas desde casa. y invitarlos primordialmente a que se queden adentro, que se queden en casa, que de ese modo nos estamos cuidando todos. Y creo que es la forma de volver a encontrarnos lo más rápido posible y poder darnos esos abrazos y esos besos que tanto extrañamos. Les dejo un saludo y un abrazo a la distancia.